¡Teresa! ¡Ay, por Dios! ¡Teresa! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Manolo, me asustaste! ¡Casi me mataste de un infarto! Sí, tú también, bueno... Bueno, ¿qué pasa? Teresa... Antes que nada quiero agradecerte por los regalos, por las pancartas y los globos. ¿Te gustaron? Sí, mucho. Oye, Manolo... Por si acaso eso no es lo único que yo sé hacer, ¿eh? También sé cantar y bailar. ¿Quieres que te muestre? No, no... No, solo quería... Quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre... nosotros. ¿Eh? Sí... bueno... He estado pensando mucho... ¿En qué? Y lo... lo que quiero decirte... ¿O qué? ¿Qué? ¿Quieres estar conmigo? ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Te parece muy pronto? Un poco. Sí... 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 Creo... creo que... Que todo ha pasado muy rápido. Eh... pero tú... Tú me gustas. Y... y has sido muy buena conmigo. Yo... yo antes solo te veía como... como el cuerpo despampanante, pero después he encontrado en ti una mujer comprensiva y... Y buena, pero... Tienes razón. No, es muy rápido. Todo ha pasado muy de pronto. Yo creo que lo mejor es tu mano es un tiempo. ¡Sí! ¡Sí quiero! ¡No! No me lo imaginé... Que estaba dentro de mi corazón... Llenando de alegría... Mi vida... Ya no puedo sacarte de... ¡Puah! ¡No puedo creerlo! ¡Por fin! No, no, no... Teresa... Teresa, Teresa... Hay que... Hay que tomarlo con calma. Hay que esperar el momento adecuado para contárselo a los demás. ¡Familia! 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 ¡El manolo se me declaró! Y yo... ¡Le he dicho que sí! ¿Qué hacen ahí parados? ¡Felicítenos! Ay... Perdone que nos agarraron de sorpresa. ¡Felicitaciones! Charito... Teresa, Teresa... Ahí está. Bueno, muchacho... Sí. Tú y yo ya hemos hablado anteriormente. Sí. Espero no tener que repetírtelo. Ya sabrás la responsabilidad que estás asumiendo, ¿no? Don Gerberto... Si... Si le he dicho esto a Teresa es porque... Mis intenciones son serias. Bueno, si es así... ¡Felicitaciones! 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 Manolete... Manolete... Tú me caes muy bien y no me voy a poner a que estés con mi hermana, ¿no? Pero eso sí, mucho respeto, ¿ah? Nada de que voy al baño, me equivoco de puerta... Y tampoco quiero ver a Teresa entrando a tus gatos por las noches, ¿ah? No, no, no. ¿Están advertidos, ah? No, descuida, Pepe, descuida. ¡Ay, Pepe! ¡Qué comentario fuera de lugar! El amor que hay entre Manolo y yo es puro y nada pecaminoso. Sí, sí. Bueno, entonces... ¡Felicitaciones! Por eso sí, ah... Nada de nada hasta el matrique, ¿eh? Hasta el mat... Hasta el matrique, claro. Pero ustedes son jóvenes, tienen la vida por delante y lo mejor de todo es que no le hacen daño a nadie. Sí, sí. Ups, me olvidé. ¿Qué? ¿No me digas que estabas saliendo con alguien más? Algo así. ¿Con Tito? No. ¿Con Félix? No. Entonces... Eh... Tengo que terminar con él en este mismo instante. Se lo voy a decir. Pero... Manolo dos. Tenemos que hablar. Es cierto que tú y yo... Hemos compartido momentos muy bellos. Muy felices. Pero... Ha llegado otra persona en mi vida. Que ha flechado mi corazón. Y quiero vivir ese amor. Así que creo que lo nuestro ya no puede ser. Hoy... Es punto y final. Manolo... Manolo... ¿Me estás escuchando? No, Manu. Esto se terminó. Y se terminó en serio. No insistas. No. Yo soy mujer de un solo hombre. Y ese es el Manu. ¿Entiendes? ¡Adiós! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Pero quién puede haber tirado un conejito tan bonito, jovechito! ¿Cómo te llevas? Ay, qué bonito nombre. No te preocupes. Ya no vas a estar solo. Ahora yo te voy a cuidar. Y tú vas a ser mi fiel compañero. El único. Porque hace tiempo que nadie me quiere. Y me siento muy sola. ¡Pero ya no más! ¡Eso se acabó! Tengo que llevarle esta bolsa al señor amigo de Nachito. Bueno, quiero. Hola, Pachitis. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Lucifer? ¿Qué haces sentada en mi escritorio? En nuestro escritorio, querrás decir. ¿En nuestro? Sí. Ahora soy la nueva cosecretaria de la gerencia. ¿Cómo te quedó el ojo? Pero aquí no entramos las dos. Donde entra una, entran dos. Pero no cinco. ¿Perdón? Mira, esto no está bien, ¿sí? Yo no puedo trabajar incómoda. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué vienes con una faldita tan apretada y con unos tacos nueve? Son tacos siete, no nueve. Y bueno pues, así me siento cómoda. Y... Y bueno pues, así me siento cómoda. Y... Eso dicen todas las que quieren mostrar sus carnes. Y después no pueden ni respirar con la ropa que se ponen. Mira, no voy a tolerar que me hables en ese tonito, ¿sí? Es más que obvio que jamás nos vamos a llevar como buenas amigas. Así que de una vez por todas voy a solucionar este tema. Con tu permiso. Aló. Aló, señor de las casas. Ay, disculpe que lo despierte. Pero me he visto en la necesidad de llamarlo con urgencia porque... Bueno... Ahora que hemos fortalecido nuestra relación laboral... Me he visto en la libertad de contarle que... Claro, claro. Dígame, ¿qué sucede? Resulta... Que acabo de llegar a mi puesto de trabajo... Y encuentro a la señorita Lucifer bien sentada en mi escritorio. Dice que ahora vamos a ser consecretarios de la gerencia, las dos. No, yo no lo voy a permitir de ninguna manera, señor de las casas, por favor. Está limitando mi trabajo. Lucifer lo vio todo. Su permanencia en la constructora depende si ella abre la boca o no. Así que... Compartir su puesto o dejar de trabajar. Ah... Entiendo, señor de las casas. No lo había visto desde esa perspectiva. Sí, pierda cuidado. Haré lo que usted dice. Bueno, gracias por su tiempo, señor de las casas. Hasta luego. Chiquito. Bueno, querida Lucifer. Creo que sí podríamos ser muy grandes, amigas. ¿Quieres que te traiga de la cafetería un pancito con chicharrón? ¡Viva la noche! Contigo quiero bailar. ¡Cada vez que puedes, te puedes! ¡Viva la noche! ¡Cada vez que puedes, te puedes! Adiós. 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 Adiós.